¡Hola bebés! Bienvenidos a un nuevo video a mi canal, me presento, mucho gusto, mi nombre es Laura Galván y si es la primera vez que estás viendo mis videos, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo de acá abajo que dice suscribirse para que hagas parte de esta linda familia. En el día de hoy vamos a hacer un reto que se hizo muy viral por todo YouTube, que es ver si una como niña se parece más a una brat, a una hada o una Barbie. En el día de hoy vamos a comenzar primeramente con la Barbie, aprovechando que tengo un vestido parecido a este y me voy a hacer un maquillaje parecido a ese, voy a tratar de recrearlo y ustedes me van a decir en los comentarios cuál les gusta más, en cuál creen que me parezco más y cuál outfit o maquillaje o todo queda mejor porque ustedes van a comentar acá abajito. La verdad esto es un reto muy viejo pero yo lo vi hasta no hace muy poco sino como en mayo fue que lo vi, se lo vi a Midmont y se lo vi también a otro YouTuber que no sigo sino que la encontré allí como que en el reto. Me voy a preparar la piel detrás de cámara, me voy a aplicar mi cremita hidratante, mi protector solar y luego regreso. Bueno como pueden ver ya me apliqué la primera capa de base, utilizo esta de infalible, la verdad me gusta pero no me encanta porque como yo soy piel grasa hace que me vea como más grasosa si se pueden dar cuenta, la utilicé con esta esponjita y ya me la difuminé. Ahora me voy a aplicar un poquito de corrector por toda la zona aquí, un triángulo para iluminar, voy a buscarlo. Aquí lo que vamos a hacer es colocar el corrector en forma de triángulo sobre la nariz y sobre la parte inferior del ojo. Lo que esto va a hacer es el efecto de iluminar la zona que queremos iluminar de nuestra cara para que resalten, se vean más luminosas y armoniosas. Me encanta hacer esto porque hace que tu luz se vea muy natural. Bueno aquí ya apliqué y difuminé el corrector, ahora parezco así como que un payaso pero junto con esta brochita lo que voy a utilizar es darle forma a mi carita con el contouring. Utilizo este de aquí, bueno con Barbie, para mí pasa algo muy especial y es que yo Barbie desde pequeña digamos que siempre tuve el referente de que Barbie existía e incluso nunca llegué a tener una Barbie puesto pues no tenía para comprarla. Entonces no, nunca tuve Barbie pero siempre tuve como muñecas de esas que vendían pues normales en los almacenes pues humildes, digámoslo así pero tenía una amiga que ella vivía en Venezuela, cuando Venezuela era Venezuela y ella traía siempre todas las películas de Barbie porque ella estaba súper obsesionada con Barbie entonces siempre que ella venía nosotras nos reuníamos todas las primas y veíamos las películas de Barbie y era lo máximo. Todas las películas de Barbie me las vi como les digo por ellas y me encantaron porque Barbie nos demostró que literal o sea podíamos ser lo que queríamos ser digamos que fueron como los pioneros ahí del feminismo aunque sin embargo con la canción de Aquaman cuando ya uno crece, hoy en día 21 años y la traduces te das cuenta que sensualizaron a Barbie pero que sin embargo en las películas sí siempre mostraron que Barbie podía seguir tus sueños, tus instintos y pues que puedes ser lo que quieras ser y ya pues con lo de la canción ya eso sí fue más como de acorde a la época pero ya hoy en día le sacaron una versión diferente como que no puedes tocarme, no puedes no sé qué que se hizo muy viral en TikTok entonces mi película favorita de Barbie creo que es una que se llama no sé qué diamante que las dos cantan y salen como a perseguir sus sueños de un pueblecito y salen como a perseguir sus sueños pues sí, la Barbie que siempre quise tener acá entre nos echando el chisme fue la de Mia Curuchi o sea, esa Barbie me pareció a mí lo más top, lo más mejor dicho o la de Roberta espectacular, o sea que si yo pudiera tenerla hoy en día la tendría ¿por qué no? ¿por qué les digo que no? sí sí aparte Barbie el color representativo es rosa por eso estoy de rosa pues entonces ahora lo que voy a hacer como ya hice un poquito contorno voy a sellar con polvo el polvo suelto que es el que hace como la maravilla se me acabó y no traje de galeras porque entre otras novedades no estoy en galeras, estoy en Cartagena pero bueno, ya eso será en otro video que les comenté todo pero para adelantarles ya me gradué de la universidad por fin por fin Marce ya era hora Marce a los 21 años siento que es una edad buena para terminar la universidad e incluso para comenzar otra carrera entonces estoy pensando que la imagen que aparece aquí la que voy a recrear Barbie tiene los ojos como verdes o sea aquí sombras verdes pero el color característico de Barbie es el rosa así que voy a hacer sombras rosas y esta es la paleta ideal cuando tratar de recrear un maquillaje de Barbie se trata es que miren mis sueños están súper largas no sé por qué no le quito el precio de las cosas definitivamente que loca bueno y ya por fin se lo quito con una brochita así de transición voy a aplicar este tono mira aquí ahora voy a tomar un poquito de este fucsia y lo voy a aplicar en el medio y el medio lo voy a llevar hacia adentro y hacia afuera de una manera digamos redondeada como para partir la cuenca y ahí va quedando como el tono que quiero lo voy a difuminar y sí bueno y ya terminé de aplicar el color así acá o sea como que lo difumine con un naranjita arriba y lo pasé por la parte de aquí abajo para darle como más profundidad al ojo ahora quiero como delinear los ojos ya sé que esto ahorita no tiene forma pero ya van a ver que van a tomar forma entonces ahora con esta paletica lo que voy a hacer es darle color a lágrima baby voy a coger el color más brillante porque siento que Barbie es de muy highlight y voy a iluminar aquí bueno babies actualizando todo lo que dice me coloqué pestañitas porque pues la Barbie obviamente es pestañas grandes pronunciadas que se noten de aquí a 3 metros y me coloco un labial super neutro porque como ya tengo bastante fuzzi arriba quise darle como que un poquito menos me coloco un poquito de iluminador también ya siento como que se me está cayendo el maquillaje pero bueno han pasado muchas cosas me estaban llamando del trabajo anyway ahora les voy a mostrar el vestido que me voy a colocar para que vean lo espectacular que se ve y luego hacerme el cabellito de Barbie Girl bueno bebé quiero que vean mis pachas pantalón de vaquita con una blusita que nada que ver o sea la blusa si tiene todo que ver pero el pantalón no nada que ver voy a poner este super vestido que siento que se parece muchísimo al de la foto lo voy a dejar nuevamente la foto por aquí ya me solté la trenza y miren como tengo el pelo de la rica bebé y ustedes saben que si algo representa Barbie Girl es el cabello largo así que me voy a colocar mi super vestido bueno bebé así me quedó el vestido miren siento que se parece muchísimo 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 al de la foto que se lo debo nuevamente por acá y con mi super Michael de Barbie indomable imparable y tú sabes bebé me siento como una diosa del Egipto bebé mira me falta algo los tacones bebé los tacones de Barbie Girl un momento me voy a poner estos tacones que estos son los tacones que yo había elegido específicamente para mi ceremonia de grado pero por diferentes circunstancias de la vida no puede ir entre otras cosas ya soy graduada maestra en este diciembre de cartagena me lo voy a colocar y ya regreso bebé disculpa mi reguero ahí pero recién me acabé de maquillar así que omítenlo y así básicamente se me ve el vestido de Barbie Girl mira esto bebé no sé ustedes pero a mí me encanta siento que Barbie es muy de rosa de brillantes de de todo esto bebé y aquí tengo mis super flores encantado me iba a peinar pero sabes qué me gusta como se ve así despelucado así que no me voy a peinar qué les parece mi outfit de Barbie del 1 al 10 comenten